¿Qué pasa turrantes? ¿Qué pasa? ¿Estáis ahí enganchados al mando, eh? Hombre, soltadlo ya y salid a la calle un poco que rodea la luz del sol. Hombre, que bueno, no para menos, porque el GTA V está siendo y es el juego del año que a nosotros nos ha maravillado el online y es por ello que os traemos este primer vídeo épico donde los haya, carreras de aviones, o sea, ¿dónde se ha visto esto? Que me lo digan, no sé, yo no recuerdo ningún juego tan épico como este. Carreras de aviones, podéis elegir diferentes tipos de aviones, ahí lo tenéis, acrobacia y demás aviones potentes. Y bueno, es cuestión de elegir a vuestro gusto el que mejor se maneje y el que mejor se pilote, aunque es complicado, ahora lo vais a ir viendo, que nos estrellamos un par de veces. Pero bueno, la verdad es que el juego está estupendo, madre mía, yo no le pongo ninguna pega, la verdad. Ahí se han estrellado dos, ¿ves? Lo que os hablo. Y bueno, os dejo con el gameplay un poquito, me voy a callar un poquito para que lo veáis, porque es que la verdad es que se queda un embobado mirando el avión ahí surcando los cielos ahí entre los edificios. Y bueno, pues vamos a ir viendo el gameplay un poquito por encima. Ahí, es un poco complicado el tema de cruzar. Hay que colocarse un poquito, hay que sobrevirar en función de dónde está la flecha. Colocando el avión un poco no es fácil, no es fácil con los joysticks del mando, ya sabéis. Mira la noria ahí al fondo, qué chulo. Me encanta, la ciudad de noche está muy bonita, muy bonita. Yo prefiero jugar de día, pero bueno... ¡Ay, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Andereza! ¡Andereza, Manuel! ¡Hasta luego, Lucas! Eliminado. Bueno, no os preocupéis porque si se eliminan volvéis a salir, ¿eh? Ahí está. Ahí está, saliendo de nuevo. Hay otro avión ahí atrás. Vamos a coger este avión porque acelera bastante, pero... La envergadura es un poco extensa, es grande el avión. Creo que es un jet privado. Ahí casi nos caemos. Y bueno, así os puedo contar un poco, no sé, impresiones que he visto del... Por supuesto, del modo historia, vamos... Chapó, de 10, de 20 más bien. Y el modo online, pues sí, también chapó. Es un poco, cuesta un poco hacer caja, ganar dinero. Pero... ¡Hasta luego! Cuesta un poco, un poquillo. La verdad es que las cosas son un poco caras, pero bueno. Sí que se contrarresta un poquillo porque si ganas... Si vas ganando carreras, vas quedando primero, la verdad es que te dan buenos dineros. Te dan dineros para comprarte, pues eso, armas. Así que tampoco, yo que sé, que los primeros días no haya gente que tenga de todo. Aunque sí que hay algún friki que me han dicho que el segundo día ya tenía... Pues que te iba a llevar algún tanque, helicópteros y cosas así. Pues bueno, muy bien. Pues poca gracia tiene, ¿no? Si el primer día te lo sacas todo. Estos juegos hay que disfrutarlos día a día y con tranquilidad. Para poder vivirlos. Porque si te lo sacas todo el primero, pues... Ahí hemos reaparecido. Porque si te pasas un checkpoint, volves a reaparecer. No es que... No es que haya habido un bug o cualquier tontería. Y... Y bueno, pues nada. Hemos querido primero este vídeo mostrarlo porque es bastante épico. Carreras de aviones. ¿Qué es lo que se ha visto esto? Y... Y bueno, pues más adelante os pondremos vídeos cortitos, digeribles, para que lo podáis ver enteros y lo disfrutéis. No os dejéis vuestro like, vuestro comentario. Lo que os salga de ahí mismo. Con los diferentes modos del online. ¡Cuidado! Estrellado. Y bueno, pues poco más os puedo contar. Disfrutar del gameplay. Que es muy... Que se queda uno embobado mirando el avión así. Yo voy girando así el avión. Según va girando el avión en la cabeza. Según va girando el avión. Está muy simpático, muy guapo. La ciudad es inmensamente enorme. Inmensamente enorme, cuidado. No inmensamente bonita, que también... Y... No sé cuántos checkpoints nos quedan. Como vamos sin quinta. Cinco de ocho. Bueno. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Aquí la peña ya tiene pilotaje y horas de vuelo. Y nosotros es la primera vez que jugamos a... Que jugamos a esto, ¿eh? Así que tampoco... Tampoco nos regañes por quedar quintos, ¿eh? Ahí se ha salido uno, cinco de siete. No sé cuántos checkpoints. No te indica en ningún lado los checkpoints que faltan. Madre mía. Joder. Hay que pasar ahí de lado. De lado. Hay que pasar de lado. Con nuestro amigo de lado. Ahí se pasa el checkpoint. Ah, toma por saco. Reapareciendo. Lo que os he dicho antes. Ahora sí. De carrera. Vamos diez segundos. Que si no, ¿qué? No acabamos. Ahí está. Ahí está la meta. Perfecto. Con molinillo incluido. Bueno, pues muy bien. Esperemos que os haya gustado el vídeo de los avioncillos. Y nada. Pasad por el canal. Cotad el vídeo. Dejad vuestro comentario. Que ya sabéis que es importante lo que vosotros pensáis. Porque os hacemos caso. Pues esto me gusta. Pues sí. Pues yo lo haría de otra forma. Pues nosotros lo hacemos. Este es el ganador. Ahí está. Un saludo. Turrante. Pasad por el canal. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!